Obtuvo el siguiente resultado, en Tijuana, Baja California, personal militar asegura 2 millones 160 mil pastillas de metanfetamina. Personal militar destacamentado en el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez de esta ciudad, al efectuar una revisión exhaustiva en la pacatería, Obtuvo el siguiente resultado, 40 cajas de cartón con 2.160 frascos de plástico, conteniendo un total de 2.160.000 pastillas, una caja de cartón conteniendo 5 latas con una sustancia de color rojo, desconociéndose la sustancia de que se trata, un bote con una bolsa de plástico con un polvo color negro, desconociéndose la sustancia de que se trata, El aseguramiento se logró gracias al empleo de los detectores moleculares de droga, los cuales, al pasar frente a la pacatería proveniente de la Ciudad de México, en la empresa Aeroméxico, reaccionaron positivo a la existencia de metanfetamina en el interior de las cajas, por lo que se procedió a su revisión, observándose que contenían pastillas con una cubierta color terracota y un contenido de polvo blanco. Asimismo, se detectó al corroborar las notas de envío que estas cajas provenían de la República de la India, constatándose con los pedimentos de importación del citado cargamento. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Mediante estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva a la seguridad del país, ratificando su compromiso con el pueblo de México de combatir frontalmente al narcotráfico y la delincuencia organizada, en beneficio de la seguridad de la sociedad mexicana. ¡Suscríbete al canal!